Gracias por continuar con Market, Economía y Negocios. Toca el turno a nuestro experto en Seguridad Social, el economista Eduard del Villar. Buenas noches, amable público televidente y bienvenido una vez más a su sesión de Economía y Seguridad Social. Todo parece que las autoridades, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, se prestan a abordar una modificación profunda del sistema dominicano de Seguridad Social. Recordad que el modelo que tenemos, un modelo promovido por el Banco Mundial en 1993-1994, en dos estudios, en donde hablaban de que la ineficiencia, el tráfico de influencia, la poca confianza y la poca calidad en los servicios de los sistemas de Seguridad Social existente, era un motivo para el cual los países debían reformar su sistema de Seguridad Social. Y fue así como muchos países de toda la región se embarcaron en los actuales sistemas que hoy tenemos. Evidentemente que la República Dominicana no se quedó atrás y en el 2001 se introdujo una reforma de Seguridad Social que se habla de que ha sido una de las grandes conquistas sociales de la República Dominicana. Una ley que toca a todos y a todas las dominicanas desde el nacimiento hasta la tumba. Y se hicieron bajo unos supuestos importantes de que en salud mejorarían los indicadores básicos de salud, como la modalidad materna, la modalidad infantil, en pensiones que mejoraría la cobertura, que mejoraría el ahorro interno. Y evidentemente de que, por lo menos en pensiones, vemos que sí que ha habido un impacto importante en el ahorro interno y en la participación. Hoy en día, el sistema dominicano de Seguridad Social, mal que mucho, protege a más del 80% de la población, por lo menos en términos de crecimiento horizontal, pues es evidente de que la Seguridad Social ha sido un efecto importantísimo en el desarrollo de la política social en la República Dominicana. Y el seguro de salud, pues es un activo importante, es una conquista importante en las familias dominicanas, pues hay una diferencia entre los no asegurados y los asegurados. Así que es importante que se aborden, pero cuidado, 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 porque la Seguridad Social es un tema muy sensible y las pasiones pueden de alguna manera afectar lo poco que tenemos. No es que digo que no estoy en favor ni en contra de una revisión de Seguridad Social. Lo que sí digo es que si se va a volar el tema, hay que hacerlo con un carácter técnico que garantice dos cosas. Primero, que evaluemos qué tanto hemos avanzado en el sistema de Seguridad Social, qué cosas están bien, qué cosas quizás son oportunidades de mejoras y que en base a esas oportunidades de mejoras podamos establecer las mejores políticas, la mejor alineamiento para que el sistema sea cada día mejor. Acompañémonos de estudios, de análisis, de impacto, de posibles consecuencias de las cosas que modifiquemos para que no dañemos lo que ya tenemos. Todo ahí, todo es mejorable y el sistema no es perfecto, pero sí lo que tenemos es muy bueno comparado con lo que teníamos anteriormente y a nadie se le ocurre volver hacia atrás. Así que lo mejor sería, vuelvo y repito, que así como en sus orígenes la ley fue una ley bastante discutida en donde todos los sectores fueron escuchados, que bajo esta nueva iniciativa pues emulemos un poco lo que hicimos en el pasado y que a diferencia del pasado ya tenemos 20 años de experiencia en la implementación de la Seguridad Social y que eso sirva como insumo para analizar, vuelvo y repito, las cosas que han sido buenas para que las mejoremos y las cosas que no han sido tan buenas para que las perfeccionemos y mañana con una nueva ley pues podamos tener un mejor sistema de seguridad social que al final del día, vuelvo y repito, es un activo de la sociedad dominicana. Este espacio y nuestros conocimientos están disponibles para que en su momento puedan, si son necesarios, podamos aportar porque al final del día es un legado que podemos dejarle a las próximas generaciones. Muchas gracias por su sintonía y saben que pueden encontrarme en las redes sociales en eduardelvillar.gmail.com, en edelvillar.dblglobal.com y ahí estamos para responder sus consultas y necesidades. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a Edward del Villar y señores, a seis meses del decreto 2221 mediante el cual el Poder Ejecutivo designó un equipo de abogados para recuperar los bienes sustraídos del Estado, se desconoce qué ha pasado a pesar de que el Ministerio Público ha destapado varios expedientes de corrupción. Veamos esta historia con Francisco Javier. Con esta ocasión van seis veces que distintos jueces examinan el valor de la medida y la contundencia de las evidencias presentadas por el Ministerio Público y todos los jueces han estado de acuerdo en que la medida idónea es la prisión preventiva que pesa sobre los justiciados. A seis meses del decreto 2221 mediante el cual el Poder Ejecutivo designó un equipo de abogados para recuperar los bienes sustraídos al Estado, se desconoce qué han hecho los juristas contratados para esa patriótica tarea, a pesar de que el Ministerio Público sigue destapando expedientes de corrupción y presuntos robos de fondos públicos durante el pasado gobierno. Desde el 13 de enero cuando el Poder Ejecutivo anunció la contratación del equipo de abogados bajo la coordinación del jurista Jorge Luis Polanco, se desconoce si el grupo ha encaminado alguna gestión en ese sentido, mientras la oposición espera que las acusaciones de robos de dinero público no sean la repetición del circo de otros tiempos. De cerca de 500 casos de corrupción que dice tener en carpeta la Procuraduría General de la República, en casi un año solo cinco expedientes están en los tribunales con acusaciones de robo que suman más de 13.500 millones de pesos. Eso no puede ser parte de un espectáculo, de un show. Más de 40 personas, entre exfuncionarios, funcionarios activos, empresarios y suplidores, están imputados en los casos Antipulpo, Coral, Operación 13 y Medusa, acusado de lavado de activos, coalición de funcionarios, estafa y sobornos, entre otros delitos. El expediente correspondiente a la Operación Caracol, donde se involucra a ex-miembros de la Cámara de Cuentas, en el maquillaje de informes financieros y el uso de dinero de la institución para el pago de su defensa, sigue en proceso de investigación. En buena justicia usted no puede usar fondos públicos para defensa privada. Y hay dos cheques y sin lugar a dudas el país tiene reglas de carácter legal. Con políticos y empresarios, sobrepasando la frontera de sus funciones, donde ya no se distingue si son una cosa o la otra, resulta una tarea compleja determinar los recursos procedentes del trabajo honrado o producto del peculado que deben volver al Estado. De manera que si abordamos con seriedad el tema de la corrupción, habrá que investigar no solamente a los políticos corruptos, a los exfuncionarios y funcionarios actuales, sino también a los consorciados, a las empresas que de alguna manera hacen negocio con el Estado. Con excepción del caso Odebrecht, donde ya el gobierno comenzó a recibir el pago de recursos económicos por concepto de multa, la historia judicial del país no registra procesos judiciales por corrupción, donde las autoridades hayan recuperado parte de los fondos públicos que se llevan entre las uñas los estafadores del Estado. Bueno, Sochelito, hoy yo escucho con que aparezcan, ¿verdad? Si hay que aparecen. Si hay que aparecen, pero se supone que si hay muchas personas sometidas a actos de corrupción y supuestamente muchos expedientes más, es porque se cogieron el dinero. Entonces, el trabajo... Eso hay que demostrarlo primero. No, no, pero por supuesto. Hay que demostrarlo. Pero por supuesto. Entonces, el trabajo de esos abogados es ir creando las condiciones para que ese dinero se le quite. Porque la verdad es que con los números, las cantidades que ha denunciado el Ministerio Público, con esa cantidad se paga la mitad de la deuda externa. O por lo menos duramos un par de años sin tener que coger prestado y manejando el déficit fiscal con ese dinero, que le hace muy bien a la República Dominicana. Pero ya dejando quizá la sobrevaluación, o sea, poniendo la exageración en la palabra. Lo cierto es que sería interesante que aparte, si se demuestra que los acusados realmente son culpables, pues se le quita el dinero porque eso es un verdadero disuasivo a la corrupción. No, porque yo te diré una cosa, tú me pones 3, 4, 5 años con buena conducta, duro dos y medio y después me quedo con 4 mil millones de pesos. Oye, con la falta de institucionalidad que hay en este país, incluso esos dos años los paso yo como un príncipe en la cárcel. Claro, como es costumbre. Como es costumbre. Así que, ciertamente, ya que se le pagó un dinero y que se le va a pagar bastante bien a esos abogados, pues que hagan su trabajo. Así es, así es. Mira, el director de la Alianza Público-Privada, Sigmund Freud, negó que a través de la Alianza Pública-Privada se le quiera ceder el control de las instituciones al sector privado. Asimismo, justificó la decisión del presidente de eliminar decenas de instituciones que, según su entender, ya no tienen razón de ser. Veamos una historia con Jennifer Peña. Desde que llegó al poder el presidente Luis Sabinader, eliminó entidades del gobierno porque su operatividad no tiene sentido. Sigmund Freud, director de la Alianza Público-Privada, dijo en diálogo urgente que otras entidades serán reestructuradas. Y es el caso de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el tema del AUSOE, que ustedes saben que fue eliminada desde el mismo 16 de agosto. El caso de la CDE, que se encuentra en un proceso también de desmonte e eliminación, ya que no tiene sentido su existencia. El mismo caso del FOMPER, que está en un proceso ya de transformación para convertirse en lo que sería simplemente una especie de detenedora de acciones del gobierno dominicano. El funcionario aseguró que Alianza Público-Privada no tiene nada que ver con la eliminación de instituciones estatales. Ahora, lo que sí puede ocurrir es que algunos proyectos determinados que tal vez en la normalidad o en lo que era la antigua gestión administrativa se podía ejecutar a través del sector público, se pueda poner en manos del sector privado en una alianza público-privada. Pero eso con la finalidad simplemente de mejorar o eficientizar el servicio público, no queriendo restarle competencias a ninguna institución de las que estén todavía hábiles. El funcionario sostuvo que el presidente Luis Abinader quiere hacer del Estado un ente funcional. Gracias Jennifer y con el interés de promover y desarrollar proyectos para la inversión de capitales en el país, el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, mejor conocido como ProDominicana, la Dirección General de Alianza Público-Privada, firmaron un acuerdo de colaboración. El convenio firmado por Viviana Rivero, directora de ProComunidad, y Sigmund Freud, director de Alianza Público-Privada, busca promover proyectos de infraestructura, servicio y de utilidad pública. Para beneficiar, no solamente a los sectores, a las provincias donde van dirigidos estos proyectos, que son tan amplios como sectores en la economía existen, como por ejemplo el caso del turismo, el caso de la infraestructura, el caso de los servicios básicos, porque este es justamente el objetivo que tiene esta nueva legislación que le ha dotado a la Dirección General de Alianza Público-Privada. La Dirección General de Alianza Público-Privada se encarga de desarrollar proyectos, como ustedes saben, de colaboración público-privada, pero para eso requiere tener las herramientas para poder promover dichos proyectos. ¿Qué mejor herramienta que contar con la colaboración de ProDominicanos, organismo de promoción de las inversiones en la República Dominicana? Ambas instituciones se comprometen a mantener un portafolio de proyectos de inversiones que procuran dinamizar la economía del país. Yo creo que esa es una gran alianza, esa es una gran alianza, porque el trabajo de Alianza Público-Privada no es precisamente ser un promotor de Alianza Público-Privada, sino que es como quien dice la parte jurídica, darle forma a esos proyectos. Pero ProConsumidor, que antes era el CIRD, el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana. ProComunidad. ProComunidad. No, ProCIRD. Sí, ProComunidad. ProDominicana. ProDominicana, correcto. Lo he equivocado, caímos ya. Ahora se llama ProDominicana. ProDominicana, correcto. Pero el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, ahora ProDominicana. Se encarga precisamente de promover la inversión de Altrael, inversión extranjera directa, y de promover la exportación. Entonces yo creo que es una gran alianza, porque uno viene con la parte jurídica a asegurarse que los negocios que se hagan, los convenios que se hagan, sean ganar-ganar, que tanto el Estado Dominicano como el sector privado ganen dinero y además promuevan el desarrollo. Pero, entonces, quizás le faltaba ese aspecto promotor, ese aspecto de atraer la inversión, que ahí es el que se especializa ProDominicana. Así que yo creo que ese es un gran acuerdo. Yo espero que con la iniciativa que tienen estas dos instituciones tan importantes se vean los frutos, porque realmente hay que reconocer que todas las instituciones viven haciendo acuerdos y acuerdos y acuerdos y acuerdos, y al final de cuentas tú no ves cómo se plasma todo eso en la realidad dominicana, cómo se plasma en beneficiar a las grandes mayorías. Tiene mucha razón. Entonces, siempre hay acuerdos. Yo no sé, yo analizaba y decía, cuidado si estos acuerdos que se firman es para tener algo que publicar en los medios de comunicación. Yo creo que sí. La mayoría se hacen para ser bulla. Hay alguna inactividad. Entonces, vamos a hacer un acuerdo público ya, pero después, en la práctica... No se ve nada. No se ve nada. Estoy totalmente de acuerdo. Esa es una gran preocupación. Bueno, esas son dos instituciones importantes. Alianza Público-Privada con Sigmund Freud y ProDominicana con Viviana Ribeiro. Son dos instituciones que han estado trabajando realmente. Bueno, y hay que decir que Viviana Ribeiro es una empresaria que sabe cómo hacer que las cosas pasen. Porque a veces lo que tenemos políticos que quieren hacer bulto, pero que no tienen ese concepto claro de cómo es que se hace negocio. Ya saben, que no sea un bulto. Y que muchas veces, si no hay una buena comisión, entonces no permite que no se haga. Señores, aunque la calle principal de Los Alcarrizos ha estado luciendo limpia en los últimos días, en la calle Respaldo Duarte de este municipio, los residentes están ahogados en basura. Se parece a Santo Domingo Oeste. Señores, ¿qué situación tan terrible hay en Santo Domingo Oeste? Oye, es un basurero en todas las esquinas. Y ahora están en la discusión de que... Yo pasé ayer por Boca Chica. Eso no tiene más de Boca Chica. ¿Cómo está Boca Chica? Ay, mamá. Lleno de basura. Ah, pero entonces Boca Chica, que es un municipio. Los Alcarrizos, que es otro municipio. Santo Domingo Oeste, que es otro municipio. Señores, las plagas van a acabar con nosotros. El caso es que en Los Alcarrizos, los municipios denunciaron que la zona tiene varias semanas donde no recogen la basura, o sea, los desechos sólidos. Maciel Ginado estuvo por allí y nos cuenta esta historia. Gracias, muy buenas tardes. Así es, Nadando en la Basura. Así están los residentes de la calle Respaldo Duarte en Los Alcarrizos. Este cúmulo de basura que desprende un fuerte mal olor lleva meses en la calle que queda justo detrás del Centro de Atención Integral a la primera infancia que funciona en este municipio. Los oradores de esta zona se quejan asegurando que las autoridades del Ayuntamiento de Los Alcarrizos no recogen la basura en esta calle. Junior Santos hacía su trabajo. Cristina Encarnación está mal, él está mal, porque eso está muy malo. Eso le da un sinnúmero de cólera a los niños, a nosotros mismos los adultos. Que el mismo sistema no permita que tú reclames. ¿Por qué? Pero mira la basura como está. Esa basura es permanente ahí, eso está permanente ahí. Mientras que otros manifestaron que los desechos son recogidos, pero que las personas que viven en la zona y los comerciantes del mercado vuelven a formar el pequeño vertedero improvisado que afecta a varias familias por la fuerte contaminación que genera. Porque es que no tienen ni criterio, ni el síndico, ni la población. Porque si pusieran aquí contenedores para que echaran la basura, no tuvieran que hacer eso. Ahorita la van a recoger y vengan mañana, que va a haber mucha basura ahí. Ahí va a haber mucha basura porque los comunidores, la gente de aquí, no nos ayudamos. Ellos recogen, pero lo recogen hoy, al otro día, amanecen así mismo. En varios minutos después de percatarse de que este medio se encontraba en la zona, el ayuntamiento envió el camión y se dispuso a la recogida de basura que llevaba varias semanas en el lugar. Los municipios de Los Alcarrizos, en especial los que residen en esta calle, solicitaron a las autoridades vigilar y multar a quienes depositen basuras en lugares inadecuados, además de colocar contenedores para evitar el cúmulo de desechos sólidos. Esta es la información. Retorno con ustedes al estudio. Gracias, Maciel. A propósito de Los Alcarrizos, padres y madres tienen opiniones encontradas en torno al anuncio que hizo el gobierno de que en septiembre empiezan las clases presenciales. Algunos catalogaron la iniciativa desfavorable, otros la calificaron de mala e incluso calificaron al gobierno de irresponsable porque todavía no está claro lo de la pandemia. Maciel Ganado tiene la historia. Luego de que el presidente Luis Abinader anunciara que el próximo año escolar será totalmente presencial, los padres de varios sectores han manifestado opiniones encontradas. En el municipio de Los Alcarrizos, algunos progenitores consultados por este medio manifestaron que la decisión es un alivio debido a que sus hijos no estaban recibiendo el aprendizaje esperado por la modalidad a distancia de la docencia a consecuencia del coronavirus. Es que los niños no aprenden igual, por más que uno intente como padre, no aprenden igual. A veces, tú sabes que hay muchos, por ejemplo, yo no estoy trabajando, pero hay muchos padres que trabajan y no se preocupan porque los niños hagan la clase igual, por más que quieran no tienen tiempo, no es lo mismo. Lo enviaría, pero si hay muchos estudiantes, no lo enviaría. Lo enviaría así como estamos ahora, están recibiendo cuatro, cinco, cada hora, cada cinco minutos, cada cinco o seis muchachos, lo datan cada una hora, las nueve, una, las diez, otro, un grupito por grupito. Entre tanto, otros expresaron que es irresponsable por parte del gobierno exponer a los niños que no soportan tener colocada una mascarilla por tanto tiempo y que en muchos casos no entienden el peligro que representa esta enfermedad. Los padres fueron consultados durante la entrega del último cuadernillo de este periodo escolar que concluye el 29 de julio y que se desarrolló bajo la modalidad virtual y a distancia debido al peligro de la pandemia. Durante el anuncio de la modalidad escolar, el presidente Luis Abinader dijo que están contemplando incluir a casi 300 escuelas y liceos en la jornada extendida, la cual será enriquecida con más contenido y clases especiales. Señoras, las clases van a llegar y van a estar en septiembre, ya incluso hay puntos de vista encontrados a favor con organizaciones internacionales como la UNICEF que han dicho que ya que es necesario volver a las aulas, entiendes, y se está promoviendo eso. Yo pienso que el pueblo dominicano tiene que colaborar con esto. Otro año más, si no se agrava la crisis, porque hay que tomar en cuenta si hay un agravamiento del tema del COVID. Si se mantiene mínimamente controlado como está ahora y que la gente se vacune y que se puedan vacunar los muchachos de 12 años en adelante o 13 años en adelante con la Pfizer, yo pienso que podemos ir a las aulas nuevamente. Bueno, yo te puedo decir lo siguiente. Yo valoro el esfuerzo que hizo el Ministerio de Educación para dar clases por internet, por la televisión, para que el año no se pierda totalmente. Pero la verdad es que yo me he puesto a observar especialmente las clases que se dan por televisión y no es verdad que los estudiantes están aprendiendo con eso. Y incluso, yo estoy de acuerdo con lo que propuso el expresidente de la ADP, de que haya, antes de iniciar las clases, algún tipo de reforzamiento para recuperar algo de todo lo que se perdió en este año escolar. Porque no es verdad que los estudiantes salieron con una formación óptima, todo lo contrario. Claro, ahí está el tema de la pandemia. Bueno, lo primero que hay que hacer es que todos los profesores y que todos los empleados que trabajan en el área de educación, ya sea docentes, operativos, administrativos, se vacunen un 100% y que todos los estudiantes se vacunen antes de llegar el año escolar. Incluso, que hasta haya un operativo para que cuando inicien las clases estén ahí los representantes de salud pública para que el estudiante que no lleve el carnecito de vacunación se ha vacunado hoy mismo. Pero hay que tratar de iniciar las clases. Así es. Bueno, ha finalizado por hoy Market, Economía y Negocios. Tremendo. Tremendo, con importantes informaciones. Tomen las medidas preventivas con esta vaguada o una tormenta que anda por ahí que ya está afectando importantes zonas del país. Hoy se espera mucha lluvia y mañana también. Así que toda la precaución con ese tema. Bueno, pues nada. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!